La Pesca Yánica La Pesca Yánica La Pesca Yánica Van a sacar o extraer los peces del río Con las redes y los árboles Mientras que las mujeres oceánicas Van a estar repartiendo los frutos con sus canastas y patas En el último melodía que se cumplió Ahí va a ser como un fin de fiestas Por un orgullo que ha tenido y por la buena presión de Pesas Y todo esto se baila en el tiempo de Merma Que se está generalmente entre el mes de marzo hasta noviembre Y los meses más que baja el caudal del río Es entre septiembre y agosto Agosto se tiene Bueno, agradezco también al profesor Juan Abel Daña Y al décimo curso de competición Danza Folclórica 2014 Y a los mismos iniciativos Del Centro Cultural Apurilmán Y a nuestro compañero Hacemos nueve, 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 nueve a ver entonces ok tercera cuarta Tiro completo, ya? Dos, tres, viene, va! Paaparapá... Viene, voy a bajar Paaparapam... Paapá... Paaparapapá... Paapaparapapam... Marc Chip por reportería dos frases más acá dos, tres, bien 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 profesora, sobre su cabeza no adelante ni acá de frente sobre su cabeza bien saltando también te despegas del piso solamente se mueve la cadera mientras que las profesoras mientras que las mujeres van a estar yendo con dos frases musicales hacia la pareja pa 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 y el siguiente rodeo pa 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 ¡C���ro! ¡Ya! Todo eso se lo va a ver en la teoria Ahorita no nos vemos pasarnos ¡Cien, dos, tres! ¡Viene, dos, tres! ¡Exiona! En pierna derecha también, dos, tres! ¡Viene, va! Uno, dos, tres, cuatro, ocho, pa, 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 2, 3, viene, va 40, 41 Profesoras acá acá talones, talones cruces Ahora los hombros. Cruzó, cruzó, cruzó. Izquierda, derecha. Cambio de frente. Ya, ya. ¡Gracias! ¡Gracias! Viene. ¡Pa! 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 más rápido. Peque, pa! ¡Pa! 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 Me tengo que sentar, ¿ya? Siéntate más. Siéntate. Adelante. Caminando, pisando. Un, dos, tres. Margo. Margo, Margo, Margo. 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 Margo, Margo.